Bueno, seguimos en agritutal.com, ahora nos visita María Fernanda González San Juan, gerente ejecutiva de Fertilizar. Fernanda, bueno, un poco la idea de esta charla tiene que ver con hablar de lo que tiene que ver con la cosecha, la producción del país, o sea, nosotros estamos esperando, hablando primero de que la cosecha sea estancada, de que producimos más o menos todos los años lo mismo, y muchas veces se escucha de que en un futuro cercano, como sería el 2020, se esperan 150, 120, 160 millones de toneladas, o sea, no importa quizás el número, sino que todos esperan que crezcamos. ¿Hasta qué punto se puede crecer con este nivel de aplicación de fertilizantes? Mirá, las plantas para crecer y desarrollar necesitan tres elementos, agua, luz y nutrientes. Si alguno de los tres elementos falta, la planta va a resentir su crecimiento y su desarrollo. Lo que estamos viendo con el nivel de aplicación actual es que en muchos casos se limita la producción. Hay una subaplicación en la producción argentina y que en los años donde no me está limitando el agua, que serían los años donde uno puede apuntar a maximizar rendimientos, encontrar hasta techos de rendimiento, los que limitan el rendimiento son la disponibilidad de nutrientes. ¿Por qué? Porque el suelo, si bien tiene una cantidad de nutrientes para entregar, esa cantidad de nutrientes no siempre está en el momento que la necesito, de la forma que necesito, porque en los ciclos de producción hay unas ventanas donde el cultivo tiene su máxima demanda de nutrientes y en ese momento necesita tener disponibilidad de nutrientes. Entonces, uno imagina que si aspira a determinados niveles de producción, eso tiene que ir acompañado por una fertilización adecuada. Hoy estamos en 3 millones más o menos. Hoy estamos en 3.200.000 toneladas el año pasado, el anterior estaba en 3.100.000 toneladas. Venimos en un, estamos como en un plató, tuvimos un máximo de consumo de 3.700.000 y pico de mil toneladas en el año 2011 y 2007. Pero realmente esos niveles de aplicación, incluso esos años donde fueron máximos, son aplicaciones muy escasas para pensar que la producción va a poder crecer demasiado. Cuando hicimos un estudio con la Fundación Producir Conservando de cuál debería ser el mercado del 2020, y entonces nos pusimos metas de producción y a su vez metas de lo que tenía que ver con la sustentabilidad de la producción. O sea, uno quiere llegar a esos niveles de producción, pero sin comprometer el ambiente, sin comprometer la sustentabilidad de los sistemas. Entonces, lo que buscamos fue, hicimos un escenario de mínima sustentabilidad donde pasaba por, digamos, un factor importante era la cantidad de hectáreas que entraban en producción, otro factor era la cantidad de gramíneas que entraban en la rotación, porque eso hace a la sustentabilidad, es fundamental pensar en un planteo de sustentabilidad y no tener gramíneas en la rotación, no tiene lógica. Y por otro lado, la reposición de nutrientes, para no agotar los suelos, para no comprometer la salud del suelo. Y el recurso natural, que lo tenemos que tener en el 2020, en el 2050 y en el 2070 también. Totalmente. Entonces, ahí el mercado sí se iba a 7 millones y medio o 9 millones de toneladas, entre 7 y medio y 9 millones. Y ahí más o menos estaríamos en un equilibrio razonable. En un equilibrio razonable y pensando en tener una cosecha razonable o mayor como la que estamos imaginando. No va a pasar, no va a pasar, llegar a niveles de producción como estamos imaginando en el 2020, como nos ponemos de meta, si no está acompañado por un crecimiento del mercado de fertilizantes. Pero no porque uno quiera vender eso, sino porque se necesita. Claro. Vos me comentabas, o sea, vos estás hablando de un crecimiento enorme, digamos. O sea, es un desafío logístico, un desafío agronómico, un desafío por todos lados. Pero, a su vez, antes charlando me decías que habían estado con la institución, esta madre de todas las instituciones como la tuya, que están evaluando que internacionalmente el problema es el contrario, o sea, es el exceso de aplicación o el mal uso. ¿Cómo puede ayudar a ustedes esta información para pensar en duplicar el mercado local? Mirá, la verdad es que en el mundo entero estamos todos trabajando con las buenas prácticas. La diferencia está en que en muchos países, y sobre todo en el hemisferio norte, las buenas prácticas están pasando por problemas de exceso que han tenido, puntuales. Son mercados muy desarrollados respecto al nuestro. Y en el caso nuestro, la buena práctica pasa por lo poco que estamos aplicando. Nosotros aplicamos por defecto el fertilizante. Estamos muy por debajo de lo que deberíamos aplicar. Entonces, el impacto que estamos generando en el ambiente es por el deterioro del recurso, la degradación. Entonces, cada uno desde su lado está trabajando con las buenas prácticas. Lo bueno de esta interacción que tenemos a nivel mundial es que el mercado argentino necesariamente tiene que crecer para poder acompañar estos niveles de producción. Entonces, en la medida que nosotros, desde Fertilizar y desde otras instituciones que trabajamos también con estos temas, podamos acompañar ese crecimiento con racionalidad, con buenas prácticas, con conservación, con reposición, vamos a poder no tener muchos de los problemas que están apareciendo en otros lados. La verdad es que nos estamos comparando con mercados que tienen 100 años o 120 años de aplicación de fertilizantes. Y todo el desarrollo de la industria, bueno, sí, que fue un desastre. Claro, entonces, nosotros tenemos una historia muy pequeña de la aplicación de fertilizantes y lo que queremos es acompañar ese crecimiento para no tener muchos de los problemas que estamos viendo que están en otros lados. Y yo tengo fe en que el productor argentino lo puede acompañar tranquilamente este proceso. Muy bien, muchas gracias, Fer.